Don Vicente Fernández Chente se presentó este fin de semana en el palenque de la Feria de León Guanajuato y ahí Chente aprovechó para consentir a todos sus fans y decir adiós definitivamente a los ruedos donde los gallos pelean los palenques. No. El cantante Vicente Fernández dijo su adiós a los palenques en León Guanajuato este fin de semana. Muy a su estilo y enfundado en un traje de charro fue recibido por el público que lo vacionó en todo momento. Buenas noches, mi querido León Guanajuato. Un hombre muy grande y una tristeza elegante. Vengo aquí a darle las gracias por última vez, por tantos años que me hicieron de amor, de darle su cariño, de darle su repente y sobre todo de regalarme esos aplausos que se han quedado aquí. Gracias también por todas las oraciones que hicieron durante estos dos años para que yo saliera adelante. Primero, primero de un gaseo en el hígado, después de una tromopolia pulmonar, después de una médica rodilla. Pero aquí me tienen ya, sobre todo, muy contento de verlos y con muchas ganas de que ustedes salgan contentos. Minutos antes del concierto habló con la prensa y dejó claro que no se retira por falta de voz. Yo me retiro porque me tienen cansados los aviones y los viajes. Pero voy a seguir grabando y voy a seguir haciendo mis presentaciones en la arena, digo, mis presentaciones con los medios. No voy a perder contacto con ustedes, aunque lo quieran. Y señaló que no piensa dejarle su lugar a nadie. Aquí sus razones. Salgo y entregarme como lo hago siempre y que mis conciertos no son iguales. Si ves uno un día, otro día es diferente, aunque sean las mismas canciones, pero como tengo tanta canción grabada, voy cantando lo que el público me va pidiendo. ¿Apasinado a gente como Pablo Montero? ¿Quedará a lo mejor algún espacio para algún nuevo talento? ¿Alguien que quiera padrinar? ¿Alguien que le guste? No, hijo, yo creo que a Pablo ya lo he invitado a cantar y lo quiero mucho. Uno de sus hermanos, de los que fallecieron, era mi hija de bautismo, son mis compadres, sus papás. Pero yo creo que en esta vida me echan al principio, oye, ¿a quién le va a dejar la corona? Alejandro le dijo, no, 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 Alejandro que se gana la de él, yo me voy a andar a mí sin padrinos. Aunque mucho se decía de las diferencias entre Juan Gabriel y Vicente Fernández, es el charro de Huentitán quien dejó claro a No Lo Cuente sobre su reencuentro musical con el divo de Juárez. No lo sé qué es, señor, señor, señor. Algo que no creíamos era este dueto que hizo cuando el señor Juan Gabriel la oportunidad de cantarlo juntos antes de su retiro Juan Gabriel, lo que pasa es que me pidió muy amablemente, muy decente que es lo que me dijo, que nadie le había grabado su canción de la diferencia como yo que si le dejaba usar mi voz y le hacían un arreglo nuevo que yo no tenía que ir, que él hacia el disco yo le tengo mucha confianza a Juan Gabriel, en ese aspecto es un genio Informó Pepe Rendón Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos